Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue así Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto ya ves Solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Que ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te aferres No te aferres No te aferres Oh, 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 oh Oh, 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 oh De seguirte yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis fuerzas, mira Que nadie piense en mí Soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida Ya no vive aquí La voz que me cantó al oído Ya se marchitó Y el sol de su mirada Ya se fue Que nadie piense en mí Que nada cambiará Volver a comenzar Es imposible Se me apagó la voz Allá tarde Y no me queda nada Que decir Tan solo recordar Que un día fui volcán Entre sus brazos Que me llenó Y puso mil caricias En mis manos Pero todo acabó Y ya todo terminó Y quedan mil heridas En el alma Era mi vida Mi primavera 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 Piense en mí, soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños Ya no vive aquí Crecieron alas en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Tan solo recordar Que un día fui volcán entre sus brazos Que me lleno de amor Y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó Y todo terminó Tan solo Era mi vida ¡Bravo! 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 Sobre mí 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 De que todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar mi alma Para que sepan todos Cómo soy Soy un poco la sal Y un poquito Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le debo a la vida Señoras y señores Tantas cosas Y sigo cantando Mucha nana Maestro Lo he hecho así Sigo cantando Ya muchas nana Muchas nana Hoy quiero como final Con confesar Hoy día Hoy día Se me enamora el alma, cada vez que no va Ronda la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla Se me enciende la luna cuando me mira Se nos ha hecho tardar, entre risas y llambos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando mis noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar, tu sonrisa y la mía se la llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron gavionas Y volaron al aire, y volaron al aire Cada vez que nos vamos, se me enamora el alma Cada vez que no va, romper mi cañón Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego está encendido Cuánto te quiero Se nos ha hecho tardar, entre risas y llambos mi vida se ha ido Se nos ha hecho tardar, entre risas y llambos mi vida se ha ido Y volaron al aire, y volaron a la noche Tu viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar, tu sonrisa y la mía se la llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron gavionas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora ¡Arriba! Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que no va, romper mi cañón Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego, el fuego está encendido 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 Y volaron al aire, y volaron al aire, y volaron al aire Se venga a mover el alma Enviña del mar ¡Arriba! ¡Arriba! Si las sabéis todas ¡Vamos! 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 El que quiera y el que no, los dos Vámonos ¿Qué voy a hacer contigo? Si se ha llenado mi vida de ti Si mis pasos se quieren perder cada noche contigo Si me tiembla la voz, aunque no hable de ti Y te grita en silencio, te amo ¡Os dejo solo! ¡Arriba, arriba, arriba! A pesar de las dudas, en la casa vacía En el grito que nace, a escondidas de todos ¡Todas arriba! A pesar de las dudas, te amo, te amo Desde el fondo del alma, te amo, te amo Por encima del mundo, te amo, te amo A escondidas de todos Yo, 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 yo Te amo Sí, te amo Yo, 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 yo Gracias. 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 Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí. Dime tú si conoces, quién se acuerda de mí. Dime, dime cómo se llama, cuéntame por favor, pero nunca me digas. Dime tú si conoces... ¡Olé! ¡Olé, Vigia! ¡Olé, Vigia! Gracias. Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imán me retienes Y no me suelto De lo bien que tú me quieres Siento tu boca y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor ¡Locura! Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor Tú me conoces Ves Como jamás Me supo nadie Y así me llevas De una mirada por el aire Y aunque me digas Y aunque me digas Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulta Y no consulto si es pecado Siento tu boca Y me pongo como loca Y me pongo como loca Tú cuando me besas Pierdo yo la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor ¡Locura! Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor ¡Locura! Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor ¡Locura! Aunque sea una locura Seguiré siendo tan tuya Y qué mejor ¡Locura! Gracias. 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 Es sábado de noche, noche de fiesta, noche de baile. Gracias. El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile. El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie. El moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire. El moreno aparece, cruza la puerta pisando firme. Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle. El moreno se ríe, el moreno se ríe, juega con todos, no busca nadie. El moreno ha venido a divertirse, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El salón está lleno, no cabe un alma y hay gente afuera. Que noche de locura, una luz verde para quien quiera. Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile. Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile. El moreno baila, pero no es de nadie, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren. Gracias, muchas gracias.